La negociación de México. Hay opiniones a favor, hay opiniones en contra. Decía por allí una persona que prácticamente admite el error, pero no lo dice, de que la vía es la ruta electoral. Es que yo quiero aclarar esto, por eso les pido que hoy lean mi columna. Está ya en talcualdigital.com, está en caigaquiencaiga.net, en breve estará en versiónfinal.com, en verdades y rumores, en varios portales. Crítica24.com, allí sale a las 8. La oposición, los que se llaman oposición o los que se autodenominan oposición, siempre han ido a elecciones, allí se los demuestro. Ustedes recuerdan cuando goycochea, goycochea con quién jugó o para quién jugó, no fue candidato alcalde en las elecciones pasadas, perdió por cierto, pero fue candidato, goycochea. Y los cuatro gobernadores de ADE, que ahora nos apoya de, o sea, si fue una jugada de Henry Ramos y ahora nos apoya. Y esos gobernadores no apoyaron diputados a la Asamblea Nacional. ¿Y qué pasó con la consulta? Y la consulta, y me obligaron a la gente a votar en la consulta. O sea, la ruta es electoral con una gente que no respeta las reglas, con un CNE chavista, con una Fuerza Armada Roja, rojista, marxista, leninista, chavista y profundamente chavista. Son preguntas que uno se hace. Yo no, yo no dudo que la ruta sea electoral, pero no en estas condiciones, no bajo este esquema. Y entonces ahorita la jalea con mango, ahí me decía una persona arroz con mango, pero en Maracaibo también decimos a veces jalea con mango. Aquí se dan cuenta hasta los refranes que uno usa. Hay un sector de voluntad popular que si va, que no va. Guaidó, como es natural en él, no es lo mismo, sino todo lo contrario. O sea, Dios, ¿cómo es eso? Que no van, que si van, pero la matazón por el oro. Eso sí le tienen el ojo puesto. Un interinato que ya está en Omniti, Pati, Espiriti, Santi, muerto. No lo digo yo. Cuando tú vas a un proceso donde tú aceptas unas autoridades electorales electas por una asamblea nacional, irrita. ¿Cómo se llama eso? Beligerancia. A ti te llegó alguien en tu casa, porque hay algunos que dicen eso no es así. Tú manipula. No, yo no manipulo nada. Yo llego a tu casa y te digo esta casa es mía. Tú dices no, esta casa es mía. Yo tengo los papeles, los documentos. No, esta casa es mía y te espero en tal sitio para que discutamos las condiciones de propiedad de la casa. Si tú te apareces a la reunión a discutir conmigo eso, ¿qué está pasando? Y entonces después del remate firmas un documento. Bueno, vamos a aceptar, aceptamos, vamos juntos a discutir esto. Estás aceptando que yo tengo derechos, porque si la casa es tuya, tú no tienes que discutir con nadie que tu casa es tuya. Estoy poniendo un ejemplo muy tirado por los cabellos. Es así, es así lo que está pasando. Están discutiendo una situación que está soberanamente clara y entonces uno no explica los que ayer decían y no se juramentaron porque la Asamblea Nacional era ilegítima. Ahora esperan, esperaron hasta las habilitaciones de un contralor puesto por esa misma Asamblea Nacional Constituyente. Es que yo no entiendo, señores. Yo no entiendo de verdad. Discúlpenme, pero perdonen. Y entonces el loco goza, se ríe, se burla y con razón porque todos los días sale un estúpido a la calle el que lo agarres de él. Parece que nosotros tenemos 20 años en la calle. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en Venezuela si la política la siguen manejando muertos, o sea que en política no hay muertos. Pero estos muertos y algunos dicen, bueno, ¿hasta cuándo Henry Ramos a luz? Por eso es que titulamos este video, lo que está muerto no puede morir, como la serie Game of Thrones, Juego de Tronos. Yo la vi cuando la pasaron, tengo todavía. Entonces yo decía, bueno, muertos que caminan. El reino nocturno, lo que está muerto no puede morir. Eso no tiene que ver realmente con el reino nocturno, sino que es una parte también de la serie. ¿Cómo es posible que un muerto como Henry Ramos, que tiene más de 30 años dirigiendo un partido de Acción de Madrid, un partido de viejos, dirigido por viejos, porque los jóvenes se lo calan y los jóvenes lo aceptan, ¿cómo es posible que siga dirigiendo los destinos de parte del país? Por eso es que decimos lo que está muerto no puede morir. Y así usted va a cada partido. Tienen más de 30 años. ¿Dónde está la generación de relevo? ¿Dónde está? Yo le digo a esos jóvenes que se busquen espadas con el material ese que usaron para combatir a los caminantes nocturnos. Valeriana, una cosa así. No me recuerdo. Bueno, pero no puede ser. ¿Cómo va a mejorar un país cuando estos muertos que se niegan a morir siguen mandando y siguen decidiendo? Y entonces si tú dices algo, no, porque tú eres chavista y tienen más de 20 años. Si nosotros tenemos más de 20 años de régimen, ¿de quién es la culpa? Suya, mía. Tienen más de 20 años montados. Es más, en 20 años de oposición están más ricos, están mejor, viajan más. Dígame con las ayudas. Bueno, ahí está la matazón por el oro. Por un interinato que ya va a morir, que ya está muriendo, Inglaterra le va a entregar el oro a ese interinato. Yo no quisiera, de verdad, ustedes saben, yo quiero un país que nazca una nueva Venezuela. Ni chavista, ni con esa falsa oposición, porque eso es una falsa oposición. Yo les digo contrarios al chavismo. Eso sería lo ideal, que renazca una Venezuela distinta. Pero no van a ser distintas si estos muertos siguen sin querer morir. No van a ser una Venezuela. Vamos con la noticia. Me disculpan, me perdonan. Y recordándoles a ustedes siempre a Elizabeth Aldana, especialista en formas migratorias para el TPS en los Estados Unidos. El nacional empieza señalando, fíjense, lo que dice Miguel Enrique acá, el periódico que él dirige. España se ofrece a contribuir en el proceso de negociación sobre la crisis venezolana. Más que hoy se inicia en México. Más. Y Zapatero que era del Bobure. Entonces, hoy se inicia el diálogo y ya prácticamente las expectativas están bajando porque estos tipos decidieron ir a elecciones y todavía no se ha logrado nada en el diálogo. O sea, ¿se acuerdan de las novelas? La prueba de amor o de complicidad. Ir a elecciones es una prueba de amor o de complicidad. El 2001 refleja una realidad en Venezuela, un duro reality, vivir con suegros por necesidad. A veces uno vive en la casa de los suegros o a veces los suegros viven en la casa de uno. Las dos realidades. Esta es la realidad en Venezuela. La industria de la construcción murió. Yo siempre ando buscando. Yo quisiera ver dónde están los tres millones, las tres millones de casas esas que ha hecho Nicolás. Porque en un país donde hubiese una construcción de tres millones de viviendas, no tendría la pelazón que tienen las empresas en Venezuela. Así aparece en Factores de Poder con Ángel Monagas. Seguimos con todos ustedes. Este es el diario 2001. El periódico iniciarán segunda, dice acá, segunda ronda de diálogo. No, esa es la primera ronda. No hubo primera ronda. Ahora es que comienza. En la primera ronda no hubo ningún acuerdo, solamente carátula. Pac, pac, pac. Y la plataforma unitaria aceptó que no son gobierno interino, porque ahí no le colocaron gobierno interino en representación del gobierno interino. No, plataforma unitaria. Y a la gente de Nicolás la llama el gobierno. No yo. Vean los documentos, vean las pruebas. Por cierto, ayer está interesante lo que dice aquí el periódico. Argentina se tomó el vino tinto. Le ganó a Venezuela, lamentablemente, 3 a 1. Y el diario Meridiano Deportivo, aquí habla de lo que llaman los estadounidenses, el señor Rodríguez Errou. El zurdo lanzó 6 entradas en blanco y conquistó su victoria número 11 de la temporada. Seguimos con la prensa. El diario tal cual. Ah, bueno, en el diario tal cual. Disculpen ustedes. Coloqué en mi columna lo que está muerto. No puede morir. Disculpen. Vamos a irnos acá. La nota principal. Fabricando cuatro y manualidades venezolanos aportan a la economía peruana. Los venezolanos en el exterior. Por cierto, que el tema de los venezolanos en el exterior no lo tratan ninguno. Por cierto. Y aquí está Maduro atacando a los obispos que han dado la cara por el país. Enfrentaron a una fuerza armada roja, rojita, marxista, leninista, chavista en Mérida, en Tobar. Ahora lo disfrazan. Lo cierto es que estos guardias, como ganan tan poco, a ellos todos hay que pagarles. Bueno, es que ellos son un alcabala. Tienes que bajarte de la mula banda. Y hay aquí un interesante, fíjense, se impone el cogollo en Caracas. Extendieron además otra vez el laxo de inscripción de candidatura. Creo que hasta el sábado. Sí, hasta mañana cuatro lo extendieron. Y fíjense, acá se impone el cogollo en Caracas. Este va llegando, supuestamente, él es caraqueño, él es de ahí, de La Vega, será, o de La Trinidad, pero él es de La Trinidad de Maracaibo, Tomás Aguanipa. Llegó, él dijo que había renunciado para incorporarse a la negociación. Por cierto, nosotros fuimos uno de los primeros que anunciaron que este hombre venía por la candidatura y lo decidieron como candidato. Ni siquiera evaluaron, o sea, si usted se pone a ver las designaciones, los partidos pequeños quedaron por fuera. Ahora, cuando dice se impone el cogollo en Caracas, la gente de la mesa de la unidad que criticó tanto y con razón el falso proceso interno del chavismo, ¿qué método usaron para designar a este hombre candidato que estaba por fuera? Que él ahora quiere ser alcalde de Caracas, pero él no es de Caracas. O sea, ¿qué método usaron para despreciar otras candidaturas? Pregunto yo. La de Caracas ni siquiera la evaluaron. Bueno, y fíjense lo que dice Tomás Aguanipa, estamos cerca de tomar una decisión de si ir o no a las elecciones. Por Dios, Tomás, ¿cómo se burlan de la gente, chico? ¿Cómo?